Se la dedico a todas las mujeres, chiquititas Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me ilotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de miedo que ya nada me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni de cual va te robó Y hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Chiquititas Como la quiero Puedes ser por tu... Me ilotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de miedo que ya nada me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y de miedo que ya nada me derrito como un hielo al sol Es que hay algo en tu carita que me gusta Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón